El seminario colectivo va dedicada para todas las mujeres guapas que nos acompañan. ¿Dónde están? Levanten las manos. Escuchan a las guapas acá en la USB. Se las gracias. Esta canción... Esta canción se llama... Échala, no la vamos a presentar. ¡Obrito! 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 ¡Gracias! 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 Sean, me gusta escuchar como soy el hijo de Marquardón acá. Que nos ayude a poner el falsete. Hay dar ejemplos. Van a ayudarnos con eso. ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! ¿Van a armar a ser ustedes? ¡A mi vuelta! 1, 2, 1, 2, 3 ¡Bien! ¿Qué es eso? ¿Cómo se? ¿Cuál es la última vez? A ver, como que no Como que no quieren cascar, no quieren hacer ruido A ver 1, 2, 1, 2, 3 ¡No, no voy a ir, no voy a ir! ¡No, no voy a ir! ¡No, no voy a ir! ¡No 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 voy a ir!